¿Y yo te podría hacer alguna pregunta también o no, al final? Sí, 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 sí. O sea, vamos a hacer como un 5 preguntas, pero sin que sea 1, 2, 3, 4, 5. Charlamos y luego al final me haces una pregunta. Pues empezamos ya, así, del tirón, ¿no? Del tirón. Buenas, Sandro, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, tiparraco? ¿Todo bien o qué? Muy bien, es un placer estar con una estrella de TikTok como tú. Ojalá fuese una estrella. Placer es mío porque yo te sigo desde pequeño y que tú me hagas una entrevista. Es más ilusión que nada, te lo juro. O sea, que muchas gracias por aceptarla. Para la gente que no te conozca, ¿qué te parece si te presentas un poco qué es lo que haces en TikTok? Porque antes tenías una cuenta de 1,7 millones en TikTok que te borraron, ¿cierto? Exacto. Cuenta un poco sobre el tema. Mira, yo me presento para quien no me conozca. Yo me llamo Sandro, me conocen como Sandro Kings. Y yo, pues nada, un chaval que vio que empezaron a activar la monetización de los cheles del dinero en TikTok. Y pensé, coño, pues voy a hacer vídeos que en verdad hay muchos personajes por ahí haciendo vídeos y ganan visitas, seguro que yo también. Y pues la verdad, me metí por el dinero, pagaban por las repros y dije, aquí estamos. Y aquí hasta día de hoy. ¿Qué edad tienes? ¿Se puede decir? Se puede decir. Yo tengo una canción que la canción lo he dicho, pero bueno, son 20 años. Soy del 2000. Aparento menos, la gente me dice todo 16 o así, pero bueno. Es lo que tiene, lucirse bien. Humilde eres, ¿no? También, por lo que veo. A ver, la gente de mi alrededor sabe cómo soy, las cámaras es una cosa y luego la vida privada es otra. Entonces yo no digo ni que soy humilde ni que soy humilde. Quien me conoce sabe cómo soy. Eso es lo que digo. Te tiraron una cuenta de 1,7 millones. Y así resumido, Tistos te paga a ti por sacar muchas reproducciones. Entonces yo estaba haciendo pilas de reproducciones, iba a arruinar a Tistos y seguro que Tistos dijo, pues le tumbamos la cuenta al chaval que nos va a arruinar. Y pues nada, me tumbaron la cuenta, me creó una cuenta nueva y qué casualidad que la cuenta nueva me desactiva en la monetización de que no puedo cobrar y no conozco a nadie de que se lo hayan hecho. Entonces, señores, la respuesta es porque estaba arruinando a Tistos. O sea, te tienen manía los de TikTok. Yo creo que me tienen ahí en la mira, me tienen fichada y dice, este como sigue así nos va a arruinar, le vamos a tumbar. Y pues mira, yo creo que eso es lo que ha pasado. Vamos a cambiar un poco de tema, digamos que es la segunda pregunta, ¿vale? ¿Por qué crees que la gente te ve en TikTok? ¿Qué aportas a TikTok? Yo lo que creo que aporto es la sinceridad. Es decir, yo cuando me metí en Tistos, yo aparte de ser un Notas, que es lo que soy, pues iba con la sinceridad. Es decir, yo vine y decía de que venía aquí por los cheles. Todo el mundo realmente está en las plataformas haciendo contenido por dinero, pero todo el mundo como que pone una máscara de, no, es que a mí... Es porque me gusta, no sé qué. Realmente te gusta, si no, no lo harías. Pero estás por los cheles. Entonces yo vine con la sinceridad, que pum, que pam. Entonces la gente le gustó y pues mira, hay algunos que le habré gustado. ¿Qué aporto? Yo aporto, pues yo creo, incitar a los chavales a que se intenten buscar el dinero como puedan, porque he visto mucha gente que he visto que se han creado Tistos intentando sacarse unos eurillos. Entonces yo aporto lo que creo que algunos nos pueden aportar, que es ahí que los chavales metan mano desde bien joven a sacar los cheles. Entonces te has hecho rico gracias a TikTok. Me va, ojalá, he hecho rico. Lo que he conseguido es dejar de trabajar. Yo trabajaba en un supermercado, no tenía un sueldo de mil euríes, era un poquito menos, porque no cumplía la jornada completa. Pero bueno, gracias al Tistos y otras plataformas y todo, pues ya gracias a eso conseguí el trabajo de mierda en el que estaba. ¿Es Tistos, dices? ¿Tistos? Es TikTok, ¿no? Bueno, eso es como poner la plataforma. Yo es que le tiro a mi manera. Yo Tistos. Realmente, mira, igual me ibas a decir de qué viene, pero es que no tengo ni idea de qué viene. Yo recuerdo Tistos y Tistos. Una pregunta que se me ocurre así. ¿Tú no consumes ningún tipo de estupefaciente, no? Juventud, las drogas de ahora son muy feas, loco. Todo eso es sintético, te fría la mente. Hay que tener la mente para hacer cheles. Hombre, que la gente no sabe. Entonces, haces exclusivamente Tistos por la pasta. O sea, no hay ningún otro motivo. Es solo pasta, pasta, pasta. A ver, si lo piensas así, pues coño, será un poco feo, ¿sabes? Yo lo hago realmente porque te entretiene, ¿sabes? Te echas unas risas también, pues, recibir el apoyo de la gente que, aparte de que tú lo haces por dinero, la gente te apoya, de que le gusta lo que haces, pues coño, ya la mente no solo se enfoca en los cheles, ¿sabes? Ya dices, coño, realmente también lo voy a hacer para distraer a este o que la gente se ría, ¿sabes? O sea, el enfoque principal son los cheles. Todo el mundo lo busca, pero cuando tú haces contenido, también buscas que la gente le guste, que la gente se distraiga. Entonces, yo lo que busco son cheles, obviamente, como todo el mundo, y entretener y que la gente no se aburra de mí. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad? Sé que tienes algún TikTok que os ha hablado del tema, pero me gustaría que lo comentaras. No es lo mismo llorar debajo del puente sin nada que llorar en tu yate secándote las lágrimas con billetes de 500, ¿sabes? La felicidad no te la da el dinero, pero el dinero te ayuda a vivir muchísimo más feliz, eso está claro. La felicidad yo creo que es según la mentalidad de cada uno, como viva la vida, ¿sabes? En los momentos que tengas, porque tú puedes tener dinero y la mayoría de gente que tiene dinero dice que es una mierda, de que el dinero es una felicidad, y eso es por la persona que será él. Yo creo que todas las personas que venimos de abajo, si conseguimos cheles, vamos a ser felices, porque, coño, sabemos lo que es no tener, al día de mañana te ojalá tener. ¿Se te nota en TikTok como una persona un poco agresiva? ¿Es posible que seas agresiva? ¿Cómo eres tú en la vida real, fuera de TikTok? ¿Te has pegado? ¿Has tenido alguna pelea por allí? ¿Te lías a navajazos con él? Yo creo que con 20 años cualquiera que sea de barrio se ha peleado, ¿sabes? Una, dos y algunas veces, pero yo soy una persona, pues, pacífica, un chaval tranquilo, ¿sabes? De que si no le molestan, pues no busca aquí malos rollos, pero yo creo que como todo el mundo, si a ti te vienen tiparraco por la calle y te buscan las cosquillas, pues yo creo que, coño, se acaban riendo contigo, ¿sabes? Entonces, pues lo mismo, yo no busco nada, yo soy un chaval que busca vivir feliz, tranquilo, sin buscar problemas con nadie, pero, coño, tampoco soy el típico de me buscan los problemas y me quedo chupando el dedo, ¿sabes? ¿Te consideras actualmente una persona feliz? ¿Crees que has alcanzado el 100% de la felicidad o aún queda camino? Que va, ojalá fuese feliz, ojalá fuese feliz, porque entre que yo, por así decirlo, dejé de trabajar por las redes sociales y en las redes sociales que si me tumban el Twitch, que si me tumban el Tistos y todo y tengo que volver a empezar a sacar dinero, pues realmente, o sea, soy feliz porque lo estoy logrando, pero es una mierda porque, coño, todo el rato son obstáculos, es que el destino te pone obstáculos, pero mi mentalidad es eso, de que si hay tantos obstáculos es porque la meta final merecerá la pena, si no esos obstáculos serían todo un camino libre, entonces yo he enfocado en querer conseguir lo que quiero y aquí estoy. Ha sonado un poco a excusa el tema de que TikTok te ha tirado por envidia. ¿Por qué no explicas de verdad qué ha pasado con la cuenta? A ver, sinceramente es que no lo quiero decir porque realmente promueves, pero bueno, señores, yo lo digo, si queréis joder a alguien, tú coges, hermano, te pones a denunciar a alguien y le van a tumbar la cuenta. ¿Por qué? Porque a Tistos no sé qué le pasa de que denuncias un vídeo por cualquier cosa y te tumban el vídeo, entonces cuando llevas tú muchas denuncias, un cúmulo de denuncias te tumban, entonces me la han tumbado a mí y se la han tumbado a un montón más. En la página web de Tistos dijo que el último mes cerraron dos millones de cuentas, o sea, he sido el elegido entre esos dos millones. Vamos a pasar al último tema o pregunta. Has comentado que tienes una canción, que has hecho una canción. ¿Me puedes decir tu artista favorito? ¿O te inspiras en algún artista? A ver, a mí hay un artista que me inspira, pero su persona. Como música, que en este caso me has preguntado, como música no hay nadie que me inspire porque igual quedo con un colega y un colega me pone mucho a una persona y de repente empiezo a escuchar su música y digo, coño, este tío le tira a tope de duro y empiezo a escuchar mucho a ese chico, de repente me da por escuchar a otro. O sea, no tengo uno principal que yo diga, este para mí es Dios, a mí este me encanta, ¿sabes? Todos son muy buenos y no, no estarían donde están. ¿Tú te consideras artista? A ver, artista de la vida, artista es el que hace arte, cabrón, yo hago arte. Pero artista como músico de cantar, pues la verdad es que no, porque yo, por así decirlo, no soy un chaval como muchos que igual en el barrio se tiraban aquí sus freestyles con sus colegas. Yo vi todo mi entorno que estaba haciendo música y pensé, coño, yo también quiero hacer música, aparte de dar cheles, yo estoy puesto en todo lo que dan los cheles, dije, pues mira, hacer música. Entonces, no soy artista porque no hago conciertos ni nada, pero me gustaría el día de mañana, pues si se puede, pues mira, si no, pues aquí un influencer más. Te animo a que sigas con lo tuyo, me pareces un tío muy gracioso, que siempre queda la duda de si eres así en la vida real o no, eso ya que lo juzgue la gente, ¿vale? Bueno, ya si algún día nos vemos en persona ya verás tú, como te he dicho antes, que me has dicho, ¿tú crees que eres humilde? Yo no digo ni que sí ni no, quien me conoce en persona lo sabe, o sea que eso es con lo que yo me quedo. Yo tengo una pregunta para ti porque yo he visto, como te he dicho, todos tus vídeos desde pequeño, yo he visto las entrevistas de 5 preguntas sin censura, entonces, más que nada para tus seguidores, si son fieles, como yo era, ¿sabes? De todos los años que te siguen, pues igual esto lo tenían en mente. Vale. Tú muchas veces has dicho que no dejaría, o sea, de que te hubiese gustado tirar por actor, pero de que por circunstancias de la vida no lo has hecho, ¿sabes? Que tienes tú con el ton robo si alguna vez te han propuesto dinero a raíz de tú decir estas cosas, pero como en tus vídeos tú decías que querías hacerlo, pero nadie más indagó sobre eso, pues nada, que tú expliques por qué decidís, bueno, has decidido decir eso, de que te gusta, que te hubiese gustado meter tal... Vale, hostia, es buena pregunta, ¿eh? No me la esperaba. Me gusta, vale, pues te cuento. Sí que me han propuesto un actor Monroe muy famoso que conoce todo el mundo, diría yo. ¿Me puedo decir o no? No, el nombre no. ¿O empiezas por J y acabas por I o no? No, no. Vale, vale. Pues nada. Pues tuve la oportunidad cuando, hace tres o cuatro años, pero no se ganaba lo suficiente como para que me compensara. Preferí seguir haciendo lo mío. Porque ahí pagaban menos y tú ganabas más. Sí. O porque... Te has dado cuenta de una cosa, ¿no? Los cheles. Los cheles. Te mueves por los cheles. No solo por los cheles, a ver. La clase ya se den cuenta, yo solo meto ahí el dato. Perdona, ¿eh? Por interrumpirte. Los cheles son importantes, claro que sí. Pero el problema también es que si haces Monroe, digamos que el público ya te ve de otra forma. Aparte de que ya te ve desnudo y eso cambia la percepción de lo que puedas hacer a partir de ahí. Entonces eso fue también un poco lo que me frenó, ¿sabes? ¿Y no has pensado en OnlyFans o algo para ya decir, pues bueno, ya como quería hacerlo, mato el gusanillo con un OnlyFans? Si hiciera un OnlyFans, pues seguramente me forraría, porque tengo mucho que enseñar. Pues nada, señores, los que están viendo el vídeo, pedírselo en los comentarios que se lo creen. Sandro, tío, es un placer. Me he divertido muchísimo en la entrevista, de verdad, un placer, tío. Claro, brother, el placer es mío. Muchas gracias por traerme. Yo te digo lo mismo que al principio. Te veo, o se ha visto tus vídeos desde pequeño. A mí estar aquí a día de hoy te lo juro que es un placer increíble, te lo juro. Y nunca dejes que te pillen que te van a dar un palizo.